¿Te vas a caer? Es maldita, te estás siguiendo Juanita. Ok, este es una... Negrito con blanco, su cuello, sus patitas. Tiene mes y medio, tiene mes y medio todavía. Vamos a tenerla unos días todavía por aquí. Se vino a vacunar, a desparasitar. Hoy que estamos a seis. Seis. A siete. Siete de mayo. No, seis de mayo. Seis de mayo. Porque fue la batalla de Puebla apenas ayer. A ver, sus cuatro patitas, volteala bien. Uy, mira. La pose, Juanita, de los dorsales. Ya ni los pones, Juanita. Pues no hay espacio. Árale, ahí está. Muy bien. A ver, bájala, aquí en el rancho. Aquí crece. Entre caballos y... Y caballos y siembra. Ahora estamos más para allá. Vente. Llámela. Ven. Ah, ya anda. Igual ya está vacunada, ya unos días más ya se puede ir a su casa. Está bonita. Hija única. Así que, va a tener todas las perspectivas de vida bien cuidada, bien bañada, bien arreglada y bien comida. Listo.